Fue guerra total, duelo final Nos destrozamos sin dejar Un trozo de amor, un eco de voz No queda un rastro de los dos Y ahora te apareces y me tienes desolidándote Recordándote, reivindando memorias rotas Reconociendo que en este momento De vida me encuentro desolidándote Y sin fingir llegas a mí Desvaneciendo mi sufrir Sin el rencor De aquel amor Que en un principio nos unió Tuve que perderte Para entenderte Desolvidándote O recordándote Redibujando memorias rotas Reconociendo que en este momento Que en vida me encuentro desolidándote Me marcaste fuerte Por más que intenté no olvidarte No he podido olvidarte ¿A qué me tienes desolidándote? Desolvidándote Desolvidándote Y no puedo, no puedo olvidarte No he podido olvidar, no he podido encontrar Nadie, nadie, nadie como tú No te voy a olvidar Nadie, nadie, nadie como tú No te voy a olvidar